Hola amigos, soy Aldo Vega del Blog del Decorador y hoy les voy a enseñar cómo hacer una corona de navidad con luces. Lo primero que debemos hacer es soltar las hojas de pino. Cuando compramos las coronas generalmente vienen muy apretadas y se ve con poca gracia. La idea es soltarla y con eso vamos a hacer que la corona gane mucho más volumen. Corta toda la etiqueta. Si tus luces vienen con etiqueta, cortalas y si también la corona trae alguna, sácala. Algo súper importante es probar las luces e instalarlas encendidas porque así nos aseguramos de que realmente después nos falle. Para asegurarnos de que las luces alcancen para cubrir toda la corona, primero tenemos que buscar el punto medio. Y una vez definido ese punto, empezamos a instalarlas de un lado hacia otro. El siguiente paso es instalar las esferas. En el caso de que vengan amarradas, tenemos que soltarlas con mucho cuidado y luego amarrarlas nuevamente por detrás del marco metálico. De esta manera va a ser muy fácil después desarmarlo cuando se acabe la temporada y quedamos guardarlo. Luego de tener instaladas todas las esferas, procedemos a armar un rosetón con cinta. Este va a ser el punto focal de nuestra corona. La técnica para hacer el rosetón es súper simple. Hay que hacer un doblez y luego un plisado. De esta manera conseguiremos que luego sea muy moldeable. Una vez que tenemos lista la cinta, se amarra con una pequeña cinta delgada, ojalá del mismo color o un color claro. Y luego le damos forma. Empezamos a ordenar de manera tal que quede bien voluminosa. Luego instalaremos el rosetón usando cinta en la parte superior. Es muy importante ubicarlo en la parte donde quedó el cable, ya que de esa manera nos aseguramos de que queden ocultos y no se vean. Por último, para dar un detalle decorativo, instalamos una mariposa u otro objeto decorativo. La idea es buscar algo que haga un contrapeso con el rosetón grande que ubicamos en la parte superior. Finalmente lo colgamos. Para ello yo utilicé un colgador metálico, pero también se podría colgar directamente con cinta. Como pueden ver acá hay distintas alternativas. Para ocultar los cables los colgué detrás de un marco o detrás de un espejo. De esa manera conseguimos que no se vean tanto y lo que se ve es muy mínimo. Para mi casa este año hice dos versiones distintas. Una en colores azules y otra en tono rojo y rosado. ¿Qué te pareció el proyecto? La verdad es que es una idea muy simple de hacer para incorporar un detalle muy personal de tu casa. Si te gustó este proyecto dale me gusta al video. Y si quieres ver más cosas similares suscríbete a este canal o visítanos en www.elblogdeldecorador.cl